Los datos proporcionados por la Secretaría de Salud Estatal respecto al COVID-19 no coinciden con los mismos que la dependencia pública en la página oficial. Aunque hasta este 15 de enero de 2021 la Secretaría de Salud en Chiapas informó en su reporte diario 7.619 casos de COVID-19 y 604 defunciones, en la misma página oficial actualizada hasta el 4 de enero, publica 8.371 casos confirmados, es decir, 766 casos más de los que emitió la misma dependencia hasta este viernes. En cuanto a casos sospechosos, estos siguen siendo 47.480, casi siete veces más que los confirmados que da a conocer la Secretaría. Mientras que la información que emite la Federación a comparación del reporte de la Secretaría de Salud en Chiapas continúa teniendo variaciones, la Federación reporta 8.655 casos y 1.250 muertes. Cae mencionar que en un solo día, del miércoles 13 al jueves 14 de enero, la Secretaría de Salud Federal reportó 21 casos nuevos, mientras que la estatal reportó 14. Sin embargo, estas dudas no son aclaradas por la dependencia, ya que las conferencias para saber el panorama epidemiológico en la entidad han dejado de realizarse y por lo tanto estas variaciones no son aclaradas. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.